que vamos a hacer nuestras primeras prácticas. Bueno, me ha gustado el tema de las extensiones de pestañas y decidí buscar un sitio y eso, y me vine con los mejores. Hola, buenos días. Hoy tenemos un día muy importante para nuestras alumnas, que vamos a hacer nuestras primeras prácticas. Vamos a verlas. Hola, Kenia, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Estás preparada para la práctica? Sí. Vale, pues ya podemos pasar para adentro. Hola, me llamo Kenia, me dedico al tema de la hostelería. He decidido hacer algo nuevo y me ha gustado el tema de las extensiones de pestañas y decidí buscar un sitio y eso, y me vine con los mejores. Bueno, a mis hermanas les recomendaron este sitio para hacerse unos tratamientos y eso, y luego ellas me recomendaron a mí y pregunté, bueno, me gustó también cómo trabajan aquí en el centro. Me dijeron que aquí hacían cursos y todo eso, para extensiones, cualquier tratamiento y eso, entonces decidí buscar información. Y también antes de eso, pues estoy buscando un sitio, buscando el mejor. Y claro, este fue el sitio que encontré y me ha encantado. Muy bien, pues aquí tenemos nuestra modelo y ahora vamos a empezar a practicar. La práctica en academia es la etapa final del curso. Antes de empezar la práctica en academia, las chicas hacen lecciones en casa online y también practican con maniquís y luego con una modelo en casa. El curso contiene la parte teórica. Son lecciones donde explicamos todo el procedimiento de extensiones de pestañas, el crecimiento de las pestañas naturales y cómo resolver los errores que podemos hacer mientras estamos haciendo extensiones de pestañas. En segundo bloque tendrás que practicar con maniquí y con las esponjitas. En el tercer bloque ya vendrás aquí directamente a la academia y vamos a hacer las prácticas directamente con las modelos. Si quieres saber más información sobre el curso de extensiones de pestañas, puedes contactar directamente con nosotros. Vale, chicas, pues ya hemos acabado el trabajo. Aquí tenemos nuestra preciosa modelo. ¿Qué te parece el trabajo que te ha hecho tu especialista? Excelente, me encanta. ¿Te gusta? Muy buen trabajo, me encantó. Muy bien, muy bien. Vale, y a ti es tu primer trabajo. Bueno, practicaste en casa también, pero ¿qué te parece trabajar ahora con ella? ¿Cómo fue? Bueno, la experiencia muy buena, un poco complicado, pero con tu ayuda, claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, se me ha hecho, ¿sabes? Sí, vale. No, no ha sido, claro. Sí. Bueno, con los trucos y todo, ¿no? Sí, los trucos que me has dado. No muchas cosas, pero bueno, al final todo es muy bien, ¿no? En realidad, igual, haces unos trabajos muy buenos, estoy muy contenta porque, claro, es un trabajo estupendo y excelente. Me encanta. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te ves? Está muy bonita Sí, está muy linda Es que queda genial Sí, sí, es que queda, vamos Primera vez que te la hay Claro Vale, ya hemos acabado nuestra segunda práctica Y a ver, vamos a preguntar la opinión sobre las pestañas a nuestra clienta Es la primera vez, sí, sí me encantaron bastante ¿Sí? Sí, me gustaron Vale, ¿qué sensación tenías mientras te estábamos haciendo las pestañas? ¿Te molestaba algo o...? No ¿Todo bien, no? No, todo bien Vale, muy bien ¿Y el efecto y la longitud, todo bien? ¿Te gustan? Sí, sí, me encantan Muy bien He terminado mi segunda práctica con mi segunda modelo Y la verdad que estoy muy contenta del trabajo Mi maestra que he tenido Quería buscar hacer algo nuevo Y, bueno, experimentar sobre lo de las pestañas y eso Y me puse y veo que me sale bien Y me encanta, la verdad Explica muy bien, la verdad Pensé que iba a tener demasiadas dudas y todo eso Pero, bien, sí La parte online, pues, súper bien Muy bien explicado Y aprendí mucho Porque en las prácticas y eso Yo pensé que, ¿sabes? Que me iba a costar un montón y eso Pero, no, súper bien Yo voy encantada Bueno, hoy hemos visto cómo hacemos las prácticas Aquí en Academia Alas de Mariposa ¿Te gustaría también aprender a hacer las pestañas Y que las clientas vuelvan así a ti? Ven así a nuestra Academia Alas de Mariposa Y te garantizamos el mejor resultado del mundo Ven por el enlace para saber más detalles sobre el curso ¡Gracias!